Croquetas de jamón presunto Esta que no lo vean tus seitas que no te dejan salir de casa Las hemos tirado, tío Ahora es cuando hago una de... Espera, ¿eh? Sí, oh, qué maravilla Porque la mía no es igual Este tío Es muy rarista, ¿eh? Chasca Rico, rico Con la mía no es igual